¡Vamos! ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! El segundo classificado, Manuel Filipe Lojado. El segundo classificado, Marta Cavino. El primero classificado, Alessio Vittorio. El segundo 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 classificado, Alessio Vittorio. El primero classificado, Alessio Vittorio. El segundo classificado, Alessio Vittorio. Colón de Simón, eh? A seguir el suburbado. ¡Gracias!